Soy Felipe Liscano y hoy estoy acompañado del Smart Keyword. Próximamente les voy a estar mostrando qué viene en la caja y también en el portal texetera.co podrán encontrar qué se puede hacer con este maravilloso keyboard o teclado para que ustedes determinen si es para su caso de uso o no. Recuerden que por ahora sólo funciona con el iPad Pro. Ahora vamos a ver el Smart Keyword para iPad Pro. Vamos a ver qué trae en el empaque tal como lo venden en las tiendas de al por mayor y de tal. Viene perfectamente empacado. Vamos a ver. Wow, es bastante bonito. Ligero. Vamos a ver si trae algo más en el empaque. Algunas instrucciones para el Smart Keyword sobre la forma de ajustarlo al iPad Pro. Y algo de información de producto. Creo que vale la pena hacer la prueba y ver cómo se ajusta al iPad Pro. Ya que la tenemos aquí disponible, vamos a ver cómo se ajusta efectivamente al Smart Keyword. La sacamos de su empaque. Y aquí básicamente ajusta. Pero algo estoy haciendo mal. Ajá. Y aquí ya queda perfectamente ajustado y listo para comenzar. Cuando lo quiera guardar. Aquí queda básicamente la forma del teclado. Para los que quieran saber cómo se ve uno despuesto en el momento de transportarlo. Bueno amigos de TechCetera, les estaré comentando un poco más adelante cómo me va con estos dispositivos. El iPad Pro, el Pencil y el Smart Keyboard para iPad Pro. Los esperamos en TechCetera.co de la Magistrat.co Los esperamos en el momento de transportarlo. Los esperamos en el momento de transportarlo.